Siempre es difícil saber cómo empezar Quiero expresar mis ideas con claridad Hacer tejer las palabras que en verdad quiero decir Siempre da y no puedo decirlas Con suavidad respiraré para que mi dulce ilusión pueda ser Por siempre real Puedes ver que yo desde este lugar en donde estoy Con mis manos voy a dibujar un camino hacia ti Te alcanzará Quiero poder reír allí todos los días Para que tú mañana puedas sonreír Lo sé Sin duda A un compaso truidoso avanzaré Sé que no hay respuestas en el porvenir Mas si no avanzo los lazos que en verdad quiero abrazar Sin cansar se vuelven todos los dos Con timidez Con timidez Conexionaré Cada escena en la que tú estás Para ser Una parte también Puedes verte yo Desde este lugar en donde estoy Con mis manos trazo en mí Y sin fin mi camino seguir Te alcanzará Si no lloviera en el lugar donde te encuentras Mañana yo Por tu parada sufriré Lo haré Finalmente convencí No importa qué Nos volvemos a contar Para ser mejor Tú y yo Me pudiste ver Y desde el lugar en donde estoy Miro al cielo para emprender Mi viaje a seguir Te alcanzaré Quiero poder reír allí todos los días Para elegir Con tu poder sonreír Tú y yo Por siempre Por siempre Finalmente convencí No importa qué Nos volvemos a confiar Para ser mejor Tú y yo Me pudiste ver Y desde el lugar en donde estoy Miro al cielo para emprender Miro al cielo para emprender Gracias por ver el video.